El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, se ha mostrado optimista con el anuncio del gobierno del esqueleto de la financiación autonómica. Celebra que el gobierno central haya cumplido lanzando una propuesta de cálculo de la población ajustada como propuesta inicial de la reforma del modelo de financiación. Bastante alineada, dice Puig, con la demanda de la comunidad valenciana. Yo quiero agradecer y reconocer que el gobierno ha cumplido y ha lanzado ya una propuesta. Una propuesta que, además, está tan alineada con lo que han demandado los valencianos y las valencianas. Un financiamiento justo que garantiza la igualdad de los españoles. Y en ese sentido, lo vemos en esperanza. El más importante es que ahora ya hay una propuesta y ahora todo el mundo ha de retratarse y todo el mundo ha de intentar superar las sus posiciones de partida para llegar a un gran acuerdo. Pero el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, critica el conformismo con el que el Consejo de Chimo Puig ha recibido esta propuesta sobre financiación y ha mostrado su sorpresa por el conformismo con el que está abordando la Generalitat este esqueleto de financiación frente a otras comunidades autónomas. Desde luego, lo que sí que partimos de la base es que el esqueleto es insuficiente, el esqueleto no soluciona nada. El esqueleto viene sin consenso, el esqueleto no habla de la deuda histórica ni habla de lo que se nos debe ni cómo se nos va a compensar de una u otra manera. El peso poblacional deja mucho que desear en estos momentos y, por tanto, nosotros vamos a ir con la denuncia de la necesidad de avance y, sobre todo, de contundencia a la defensa de los intereses de la comunidad valenciana. No podemos empezar a lanzar las campanas al vuelo y a conformarnos con una propuesta que es claramente insuficiente. Sobre los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022, el presidente del Partido Popular lamenta que el Consejo haya tumbado cuestiones tan sencillas de entender como bajar los impuestos a las rentas más bajas. Mazón argumenta que vivimos en una situación fiscal insostenible y dice que no se entiende que se haya rechazado más del 90% de las enmiendas del Partido Popular para bajar los impuestos.